bueno gente en este vídeo como no dije de lo que se trataba es un mapa es un mapa de aventuras que hice con andy van en realidad no lo hice yo pero lo jugamos con andy y nos gustó mucho así que si quieren más mapas para jugar o minijuegos sólo déjenlo en los comentarios y lleguemos a 300 likes yo creo que es una buena meta así que bueno y hay otra vale a gente y se me olvidaba código que hicimos el 8 latín de forma y por favor si no lo ponen no voy a poder comer en esta navidad y me voy a morir de hambre y cuando esté a punto de la muerte un ángel va a aparecer y esta va a ser la voz de mi ángel hola a todos chicos estamos acá en un nuevo video festival y como pueden ver hoy vengo a mirá para adelante y quédate quieto o sea mirá a tu derecha ok y bueno para venir el vídeo se llama el vídeo el mundo se llama sam y dani el mundo pan y bueno no importa aunque sea de un jugador vamos a jugarlo de a dos ok está listo no importa y pensamos en un nuevo la palabra pero el otro de suelo para cuando foto cuatro contigo la línea por qué odosa ponencia y son de hern y el chico voláil por isso rapid Professor Chipstick, despegue el camino Bueno, no me gusta un co... Si, despegue el camino Ok, ando hecho el dedo a la boca Dice ahí que... Eh... No sé, no sé ni que estamos viendo No estamos ni perfectos Pregunta si pruebe La tipa boludo estaba re lagueada caminando Si ¿Qué estás haciendo compa? ¿Estás abriendo esto? A ver, abrete Sésamo! Así se va a abrir esta cosa No se abre, ¿qué quieren que hagamos? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Estás siguiendo? Ok, tenemos que buscar una llave, bien Si no nos lo decían, ni cuenta Nos damos Copa, vos sabés algo sobre una llave y voy Morite, jarré Che, Andy, el mapa Me está buenardo, chabón Copa Los rumores de la jungla Son escondidos No, no creo No, después ya no entiendo nada No, se oculta un secreto Sí, se oculta un secreto en la jungla ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me parece Me parece Es bueno sentir que cuando corre tu persona que está como medio lento Soltando Soltando esta, hostia Para, para, para El cofre Siempre hay que fijarse primero Y la seguridad Listo, ya está Vamos a manejar, macho ¿Qué? Después... Ah, no mames Después de la jungla Estamos en la jungla, Andy Esto es una jungla Eh, yo quiero la... Wacho No, me abandonaste Siiii Andy Yo soy el que está grabando, we Estoy re lagueado Si, we Yo vi más rápido Estoy re lagueado Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Wow, ¿verdad? Increíble. Vamos Sam. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a entrar acá y presionar el botón. Presionarlo. WTF. 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 WTF.